Hola, bienvenidos a Caribe Legados. A raíz de los casos judiciales de alto perfil que se encuentran actualmente en la palestra pública, se ha vuelto a tocar el tema de las delaciones premiadas. Esta semana estaremos hablando sobre ello. ¿Qué son las delaciones premiadas? En el Código Procesal Penal Dominicano, las delaciones premiadas son llamadas criterios de oportunidad. Y no es más que un acuerdo llevando entre el Ministerio Público, el investigado o imputado según corresponda, con el fin de que éste sea testigo y colabore con el proceso, en contra de otros encartados, con el fin de ser premiado. El criterio de oportunidad debe ser autorizado por el juez competente. Y también se le puede incluir, como ya hemos visto en otros casos, un mejor trato al momento de solicitar una medida de porción en su contra. Y otras medidas procesales destinadas a proteger la integridad del delator, ya sea durante o después del proceso. Sin embargo, dicha delación debe de ser investigada por el Ministerio Público a los fines de corroborar si ciertamente ésta corresponde con la verdad o no. Hasta aquí Caribe Legados. Hasta la próxima. ¡Gracias!